Eh, vale chicos, he conseguido... Hola gatetines, bienvenidos a un nuevo vídeo de Solamente4Gamer, bienvenidos a capítulo 8 de 2sus3 Eh, he hecho un truco, estoy haciendo un truco, vale, un poco guarro, para matar a este bicho, porque creo que es la única forma, por lo roto que está Como veis, nos da la espalda, eh, cada vez que nos da la espalda, pues le doy, ya está Me ha congelado, me ha congelado No se puede en esta cacho Hay que llegar al coliseo Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hasta... ¿Hasta cuando no podemos volver a conectarnos? Hasta el siguiente área, tienes que atravesar esta parte Eh, tengo la espada recta de Ezreal o algo así Sí, es muy buena, eh ¿Me la pongo? Mira a ver los atributos, si te viene mejor, sí, póntela Espada, espada, espada Eh, me falta... Catorce de algo, no sé qué es Eh... Será de magia ¿Hace falta magia? Si eso me la subo, eh, no importa Bueno, voy para adelante, entonces tengo que seguir para adelante, ¿no? Sí ¿Y esto qué es? ¿Es un bosque? ¿Y esto qué es? Con gente Cuando llegues a un sitio que se llama Fortaleza del Camino Entonces ahí ya sí podemos Eh, le ha salido un ala como a Sasuke ¿Qué es esto? Mátalos antes de que lo hagan, eh José, tú tienes Ariandel abierto Vale, un segundo Me llaman ¿Ariandel? Segundo Dime Eh... ¿Puedes ir a la capilla? Eh, no, no me ha venido a Manicepa ¿A la capilla? Voy a ver ¿No ha venido? No, estoy aquí yo Pues nada Eh... Nada Escucha, ahora cuando vengas abre pero no hables Que estoy grabando ¿Qué? Que cuando vengas Que cuando vengas Eh, que abras pero no hables Que abras pero no hables No puedo, estoy grabando ahora No puedo ahora No puedo ahora Cuando vengas tú Abre la puerta y que salgan los dos Y ya está Abre la puerta y que salgan los dos Venga Dios Venga Dos Vale, iba a decir lo de la capilla Pero soy filipollas Sigamos, vale ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? No, no, en la capilla ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? En el mundo de Ariandel Pero no sé dónde tengo que ir Veo un bosque Estoy en un bosque No, estoy hablando con José José, no tienes abierto el mundo de Ariandel, ¿verdad? Sí, tengo Estoy en un campo de nieve Y tengo Campo de nieve Toda del cliente Susprendido Asentamiento de cuervos Paso en la montaña negrada Capilla de Ariandel Las oscuridades del cuadro Y después de la tienda del campeón Vale Te iba a decir que fuese esa capilla Pero el problema es que no tengo abierto El boss Así que es una tontería Vale Vale Estoy en el bosque yo Y estoy rodeado de gente ¿Cómo sabía? ¿Cómo coño se abría el boss? Ah, por el otro lado Que tengo que... Ay, qué pereza Oye, ¿qué hago? Estoy rodeado de gente O sea... Bueno, hasta que llegue Eso que al final Eh... ¿Puedes ir a Asentamiento de Cuervos? ¿Yo? ¿Tú? Sí, claro No, Carlos Tú tienes que llegar al final de eso Si no, podemos seguir Pero... Pero... ¿Y tú sí que puedes? ¿Por qué cogí el otro personaje? ¿O otro personaje? No entiendo Tengo otro personaje Tengo otro personaje que va por Irythrill Que es un mapa de Maddenas Ah... Ah, vale Que te has cubierto el personaje más avanzado Vale Yo te puedo Ah, vale Pero escucha ¿Por qué no te pones que pasártelo con tu personaje también? ¿Te has de contacto también? Sí, eso es lo que voy a hacer Es que tú también tienes que pasar Te recuerdo Sí, sí, sí Vale Bueno, aquí hay mucha peña muy loca, ¿eh? En este bosque ¿Por dónde tengo que ir? Uy, me han calificado un mensaje Tu objetivo es llegar a un coliseo que hay al final del bosque ¿Y ahí está el boss? No, ahí hay unos NPCs muy majos Vale, aquí hay una especie de sacerdote Y hablas con ellos y hay una obera No entiendo esto Tira... Hay uno que me está tirando como veneno ¿Qué es? Sí Veneno ¿Es veneno? Vale, tal cual No, 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 no me mates ¿Y cómo mato yo a ese? Vale, uno menos Eh... De cerca se mata rápido José, no veo tu seño El de veneno se pone a llamar a gente Vale, está haciendo juego ahora Perdón, estoy matando un bicho de estos jodidos Jodidos Muerto Jodido es nivel que me va a matar Como si no Vale, el de veneno ha muerto Vale, el de veneno ha muerto Pero esto es súper jodido, ¿no? Parece Jodido, ¿no? Jodido Estoy en una especie de puente, ¿qué hago? Estoy en una especie de puente, ¿qué hago? Un puente jodido Pues el puente... ¿Qué puente? Mamá, cierra, porfa El puente de roca Sí, un puente de roca Pero puedo ir por debajo solo Ah, por debajo, vale Entonces tienes que seguir para adelante Ya está Vale ¿Ya llego? ¿Ya llego? No, tienes que pasar por un puente de roca Pero que al final verás que hay como una especie de arco Que da un coliseo Sí, lo tengo, lo tengo Sí, pues ahí delante hay una hoguera Justo cuando pasa del arco Vale, pues espérate que mate a estos dos Que hay dos personas aquí súper guapas ¿Te pongo la marca? Sí, please No puede ser que te hayas quedado A esa vida Blipollas, toma Tú ya la estás corriendo ¿El qué? La puente que está pasando Joder Sí, me la pasa corriendo Pero me he cambiado de personaje Pero pásate con tu personaje Sí, ya lo he hecho Ah, ¿ya has hecho? Sí, sí Me repinta Me he quedado un estu solo No habrá fallado la invocación Me ha matado al final del bosque No puede ser Al final del bosque me ha matado Uy, ha fallado la invocación Te pongo la puerta Mamá, cierra, anda ¿Cómo puede ser que me maten al final del bosque? Esquerosos Me voy, ¿eh? Me voy corriendo Me da una pela Sí, sí Me voy cortando Y esta gente ya la ha matado Ok Ten cuidado que por ahí está Mildred Débora ¿Qué es Mildred Débora? Es un personaje No te conviene encontrarte con Mildred Débora No, no me ha salido Así que no pasa nada Vale, sí Mildred Débora le puedes poner el mismo mote Que le ponemos a Isla hoy ¿En serio? Sí, la cuarto kilo Vale Cojo almas y me voy corriendo Adiós Vale, sí en el coliseo Debe de haber alguna alergia Vale, ya estoy Ya estoy Aleluya Ya estoy Ah, mira Sí he venido He llegado Y mi madre No me hace caso Voy a cerrar yo la puerta Un segundo Habla con esos señores Enciende la hoguera Y tienes que salir al bosque He encendido la hoguera ya Ya en el bosque Si puedes Y la invocas a Vale, vamos rápido a hacer lo que quiero hacer Vale, hablo con la gente entonces Hola gente Sí, te van a dar pactos y mierda Soy Enriastoro Un latente igual que tú Este es Horans Mi amigo y compañero de viaje ¿Cuánta vida tiene este hombre? Bla, bla, bla Vale, nada Tiene muchísimo Pero como no le he quitado nada Sentineles azules Igual te mata Igual te ha matado Vale Pero como quita tanto Vale, ya está Ya he encendido la hoguera y todo De hecho ¿Ahora qué? A que me mata a mí también Bueno, voy a viajar Mientras vosotros habláis De todas estas cosas Voy a subir mis niveles Que tengo 9000 Estamos teniendo una cita Con un full suiter Ahí me voy Ya me decís Como subo Me ha matado Perfecto En tu mundo tío Es que le quito una mierda Tío A ver Vale ¿Dónde vamos? A bosque Al coliseo Oye, ¿la magia qué es? ¿Cómo se sube la magia? ¿Cómo? La magia como se sube ¿Aprendizaje es? ¿Aprendizaje es? ¿Aprendizaje es? Sí, es para ponerte hechizos Es que, no Que quiero ponerme la espada Esa de hielo Qué guapa Ah, pues sí Es lo que te ponga ahí De aprendizaje Es ilícil, ¿no? No parece aprendizaje Es como una mano No parece aprendizaje Ah, una mano Sí, es como una mano ¿Qué es? Eso es destreza Pues destreza creo que tengo 14 Tengo 14 destreza, perdón A ver Destreza Fortalece el camino Ah, no Vale, no, tenía que subirle 2 Ya está, le subí 2 Y ya está, destreza Me da más fuerza en todo también Destreza Vale, voy a poner Me la arma esa de hieloto guapa Todo esto Fortaleza del camino De hecho, sí Es mejor en todo Menos en peso Que me da más peso Por lo que veo ¿Cómo me quito peso, por cierto? ¿Quitándome el escudo, por ejemplo? ¿O cómo? Sí Poniéndote armaduras que pesen menos Poniéndote menos objetos De armas Pero si me pongo armaduras que pesen menos Me voy a la mierda, ¿no? O sea, me pega más fuerte Tiene menos defensa precisamente En la otra opción Eh, aumentante el aguante Cuanto más aguante tenga Más rápido rueda Era vigor, ¿no? Eso, vigor Vale, tengo la espada de hielo Eh, resistencia, resistencia Bueno, tengo la espada de hielo Es lo que quería Soy feliz Oh, no, es vigor Ah, es vigor en esa parte Claro, eso es en el 2 Vigor, fortaleza del camino Vale, estoy en fortaleza del camino Ahora qué Pues he puesto una marca Creo que la disfrute Vale Mientras eso Mientras, joder Mientras, qué tal Qué tal, qué cual Vale, ya, bueno Uy, qué recuerdos Aquí fue el primer sitio En el que me invadieron Ah, qué bien En fortaleza del camino ¿Dónde has puesto la marca? Camino a los sacrificios ¿Dónde has puesto la marca? Yo al lado de la hoguera Vale En la fortaleza del camino, ¿no? En la fortaleza del camino Sí, sí No veo la marca La reconocerás porque es una invocación Sí, no me digas Verás como una especie de runa ¿Runaterra? Sí, si la miras de cerca Pondrá Xcatmen San Diego No, no, no me sale todavía Tío, te lo vuelvo a poner Ah, ¿es posible que sea porque esté muerto? Sí, es bastante posible que sea por eso Sí, cuando, cuando Pero no me hagas mucho caso ¿Cuándo he muerto? No estoy muy seguro ¿Cuándo he muerto? Pues cuando te han matado esos cuervos Y has dicho Oh, me han matado justo al final del camino Sí, sí, sí No me acordaba Ha sido ponérmelo y a besarme las marcas Fíjate Uy, estoy siendo invocado a una vaginita De la hoguera el tuyo no me sale ¿Lo vuelvo a poner? Por lo... Yo que sé, mira Las piedras estas que hay No vale ¿Dónde has puesto la hoguera? Cerca de la hoguera Veo un Xcat Pero no veo una invocación de la hoguera Te presento a mi personaje principal Xcat13 Pero, pero ¿y Carmen Sandiego? ¿Dónde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego está busy Está super busy ¿Pero por qué no has hecho con Carmen Sandiego Lo que tenías que hacer? Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ah, entonces Pero voy a seguir con este mejor y punto Ah, vale, bueno Si insiste Que ya tiene el escenario recorrido Eh, oye Que no me sale la invocación de Dralos Tenemos un problema con las invocaciones ¿Dónde la has puesto? ¿Al lado de la hoguera? ¿Dónde la has puesto? ¿Al lado de la hoguera? Sí No sale No la veo No me sale No la veo No me sale Con Dios Ay, yo que sé Ponlo Lo pongo entre la puerta Para seguir hacia delante La puerta del Vale, es esta puerta La puerta del Vale, sí A ver, se sale aquí Uy, que escenario más chulo Me voy a poner una ropa muy especial Espérate ¿Dónde está? Ay, no la tengo entera ¿Qué me dices? Eh, Dralos no me sale tu marca Eh, Dralos no Ah, no la tengo entera Solo tengo la falda Bueno, pues con la falda ¿Alguien sabe por qué no me sale la marca de Dralos? Por ningún lado No la hagan a mí de momento Pero No la hagan a mí de momento Pero no me sale Que raro, tío Ay, la hay que jamás ha salido en serida Ay, la hay que jamás ha salido en serida Cat, lo que puedas Acuérdate que aquí no daba bastante bug Sí, aquí daba mucho bug ¿Qué hacemos entonces? Recuerdo las horas esperando delante del rayo de sol ¿Avanzamos un poquito a ver? Por si acaso ¿O qué hacemos? No sé qué decirte Este es un sitio peligroso para no tener gente a tu lado Ojalá un amigo Por aquí A ver, hemos salido fuera Dralos Y estoy bajando yo Vale, hay un tío con una rama Hay un tío con una rama Prueba, prueba y a ver El tío de la rama Uy Que le acabo de matar, de hecho Que le acabo de matar Solo tenemos que hablar sobre la definición de rama y tronco Bueno, tronco, rama Puesto No veo nada Eh, Dralos, ¿estás vivo? Ah, no, me lo decido igual Vale, nada Ah, no, me lo decido igual Yo estoy vivo, seguro Porque he podido demograficar Así que Más vivo que eso no se puede estar Eh, no, no me sale No me sale Dralos Veo aquí un mensaje Pero Dralos no me sale Españoles, españolas Dralos ha muerto Únete a miseria Tengo más signos para ponerme Aparte de... Ah, ah No me sale, tío ¿Qué tengo aquí? ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos más o qué? Baja más, baja, baja Vale, sigo bajando Que te lo he puesto en el camino de bajada Veo sangre, pero no veo camino de bajada Vale, hay otro tío abajo Estamos acercándonos al agua Sí, estamos acercándonos al agua Eh, 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 eh Ah, mira, se ha comido un bukake Y yo le echo un bukake a uno No me vengas con troncos Jaja, troncos es una metáfora Porque en inglés hace mucha gracia esto Yo estoy flipando con esta gente Fuera Ala No hay que ir más Eh, vale, estamos dando el agua ahora ¿La quieres poner por aquí? A ver La tengo puesta en el agua En el agua Joder, pero si hay un montón de mierdas en el agua ¿Cómo quieres que lo vea ahí? ¿Cómo quieres que lo vea ahí? Sale brillando por encima del agua, o sea No sale No sale Un cangrejo gigante sí que sale Yo ignoraría el cangrejo Hay una hoguera aquí al lado Podemos ir a ella Pues en la hoguera esa Eh, vamos a la esa hoguera, tralos Vale, pues voy a la hoguera La hoguera de las mil horas esperando Aunque esa hoguera es similar ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué si no va? No, vamos, vamos, vamos Vamos para allá Objeto Perros Perros Vale, sigamos Me tomamos, bueno, me tendría que tomar igualmente Vale, hoguera Vale, hoguera Hay un rayo de luz Ya tengo una hoguera del rayo de luz Lo acabo de poner ¿El rayo de luz? ¿El rayo de luz? Ah, lo quieres en el rayo de luz Lo pongo en el rayo de luz De hecho, va a aparecer De hecho, va a aparecer Ahí Ahí ¿Qué se los escucha? Ese cangrejo no me inspira confianza Vamos, Dralos, yo te un poco sal Nada Oye, Katy Dale un poquitín, aunque sea Katy, si te vas tú a ver si sale la suya Por lo que sea Por mí, vale Vete un momento Que te puedes transportar aquí Te vas a aprovechar y me cubro Oye, quiero salir Déjame salir En esta zona hay bastantes objetos, ¿eh? Ya, ya, ya Sí, hay bastantes Uy, mira, si me acaban de envenenar Entradlos, ya está Ya he podido invocarlo Vaya, por Dios Ha sido irse, Kat Vale, ponlo a tu Kat A ver ahora Voy para allá Pero... Para poner este área Está restringida a una sola persona Pues parece eso, en verdad, ¿eh? ¿Dónde la has puesto? ¿Dónde la has puesto? Esperate que estoy retransportándome Ah, vale Hola, Priestessan Hola, Priestessan Vale ¿Y ahora qué? Está también Está también en la luz Vale Creo que esta área Está solo una persona, ¿eh? No me salará la tuya No, no sale Darius está cargando al cangrejo Puede que muera yo No me sale la tuya ahora, ¿eh? Hace Kat y media la luz Que está un poco Que no se ve No, no, pero no me sale Me saldría Pero estoy dando y no me sale Creo que eso es por una persona En esta zona, ¿eh? No, no estoy de sencilla Joder Te llamalo de aquí si quieres Pero no sale Por lo lado de la hoguera, a ver Aquí no sale Al lado de la hoguera No te voy a hacerle basta bien al bicho Vale Ya que me lo está tanqueando el señor Voy a matarlo yo por detrás Y ya está ¿Ves muerto? Me voy a matar al cangrejo Hay varios, ¿eh? Ah, hay varios gordos ¡Eh! ¡Invadidos! ¡Eh! ¡Invadidos! Igual por eso no nos dejaba Porque nos estaba invadiendo alguien ¿Tú crees? Es una posibilidad Aún así, mira por arriba A ver si aparece en algún momento Esto parece NPC, ¿eh? ¿Parece NPC? Sí, hay de los dedos no sé qué ¿Tiene la corona de Santorus? Veo un tío No, a ver De momento no lo veo No sé dónde estará ¿Ha ido a por ti? No, no, aquí no está Está al lado de la hoguera, ¿eh? Está al lado de la... ¿La que? ¿La marca? Sí, la marca la ha puesto al lado de la hoguera Pues vamos por la hoguera Vamos a saber dónde está el... ¿Tú la ves? Yo no la veo No, no puede verla No, no lo veo No está, ¿eh? No está, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Iguimos avanzando y a ver qué pasa? Mira, ¡eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Es que esto! ¡Está aquí, está aquí! ¿Está aquí el enemigo o está aquí la marca? Enemigo, enemigo, enemigo Creo que... Creo que no es NFC, ¿eh? ¿Cómo se llama? Heysel del dedo amarillo Heysel del dedo amarillo, sí Sí, es dedo mayor Entonces, NFC Amarillo, amarillo, no mayor Y muerto, sí, es NFC Ah, amarillo Es NFC Creo Corona de Santorus me ha dado Ha dado objeto, ¿verdad? Sí Sí, te he preguntado ¿Tiene la corona de Santorus? Pues, Kat, no apareces A lo mejor esta zona está bugeada ¿Por qué no utilizan los dedos? Eso es para... ¿Qué dedos? Es una opción, pero tiene que ir a comprarlo Tengo 6.000 ¿Cuánto cuestan? Un poco es poco Creo que ahora 4.000 Vale, pues Que... Dralos, vete Que... ¿Matamos a los cangrefos gigantes antes? Pero es que van a respawnear No tiene sentido Vale Es que te dan un anillo Pero van a respawnear Por eso te digo No tiene sentido Vale ¿Los dedos por ciento se gastan o...? Kat, corre Kat, corre por la marca que nos ha invadido Ah, vale Voy corriendo ¿En el mismo sitio? Sí, sí Y ahora me voy a venir Le estoy viendo venir, eh Vámonos Vámonos para arriba Que pongo ahora Que invoca a Kat Kat, ¿dónde está...? ¿Es de pacto o...? No sé Es azul Es azul Es azul, sí Es del pacto del bosque No sale tu marca No sale tu marca No sale tu marca No sale tu marca Te ha puesto sobre una raíz Ah, sobre una raíz Ah, sobre una raíz Nos está buscando No, ya nos ha visto Ya nos ha visto No te veo, Kat No te veo, Kat Está al lado de la hoguera, eh Ella, pero no sale Ella, pero no sale Bueno, espera un poquitín ¿Ha usado el dedo? Sí, nos está sudando Sí, nos está sudando He usado el dedo otra vez, espérate He vuelto a usar ahora Pero no me sale Ah, ya me ha salido Ah, ya me ha salido Ya está Oh Oh Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo atacamos o qué? Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo atacamos o qué? Pensé que viene el son de paz Pensé que viene el son de paz No se fría, eh No se fría, eh No se fría No se fría Está en plan, ¿no ataco o no ataco? Está en plan, ¿no ataco o no ataco? Oye, ¿por qué no me voy? Me gustaría irme ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? Estoy esperando No, 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 no voy Sí, no pone que no No se ha podido invocar Hola He puesto otra vez la marca A ver ¿Qué ha puesto ahí? ¿Qué ha puesto ahí? ¿Qué es esto que ha tirado? Un objeto Una flor verde me ha dado Ah, muy bien No lo mates Parece que es majo, ¿no? No lo mates ¿Hay gente que viene porque sí? ¿Hay gente aquí? ¿O cómo está la cosa? Sí Hay de todo aquí Puedes encontrarte personas súper amables O crueles traidores Que luego jueguen con tus sentimientos Espérate, voy a ponerme delante suya Está mi marca ahí, ¿eh? ¿Dante antes? ¿Dante antes? ¿Dante la raíz? ¿Dante la raíz? Más o menos Debe ir a usarle el nuevo el dedo otra vez Debe ir a usarle el nuevo el... ¿Qué te voy a usarle el dedo antes para que me saliera? ¿Qué te voy a usarle el dedo antes para que me saliera? Pero no me sale la marca No me sale la otra ¿Cómo voy a morir? ¿Puedo ser malo? No sé No sé Es muy raro esto, o sea, no quiere atacar No quiere atacar ¿No se está atacando? ¿Qué no me sale la marca? ¿Qué no me sale la marca? ¿Te has puesto donde antes exactamente? Un poquito más al lado ¿Por qué le envenenas? ¿Por qué le envenenas? Le envenenado ¿Qué viene de buenas? ¿Qué viene de buenas? Ah, reseñar invocación y ya está Ah, reseñar invocación y ya está A ver ¿Viene su logro? A ver ¿Viene su logro? Parece que sí Sí, parece que sí Parece que sí ¿Estás viniendo? ¿Estás viniendo? Se va Sí, estoy yendo Se va Se va Estoy en la camino Se va, se va ¿Por qué le pegas? Vale, ahora por fin vamos Hacia adelante Ya que estamos todos por fin El papa sangato segundo Sangato segundo, vale, es por aquí Pero vamos a coger objetos, ¿no? ¡Hostias! Sí, como este objeto, cógete ese objeto Hostia, ¿te acuerdas de estos, no? Hombre, que sí, me acuerdo Pues toma buque Uy, porque me marca a Don Zangrejo Vale Por aquí había una puerta ¡Ascua! Y aquí hay un objeto gordo ¡Framento de Estus! ¡Eh, Framento de Estus! ¡Eh, arma! ¡Eh, eh, eh! ¡Rama, rama, rama, rama! ¡Rama, la dindon, rama, la dindon! Hola, aquí dos ramaladindons ¿Por qué vienen a por mí? ¿Por qué vienen a por mí? ¡Oh, Bastavin! Ha sonado un Bastavin por ahí Vale, vamos ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues, no sé ¿Dónde queréis ir? Vamos a matarle a los cangrejos Hay que matar a los gemelos Activo y pasivo Vale Esperad un momento, chicos Que lo vamos a ir dejando ahora sí por aquí Mientras matamos cangrejos Si os ha gustado, dadle a la like Si no os suscribíos Y a ver si en el siguiente hacemos algo más Porque nos ha costado invocarle la vida al señor este Un saludo hasta el siguiente, chicos ¡Adiós!